La Organización de Ciegos de Nicaragua Maricela Toledo dio a conocer que este año tienen proyectado apoyar a las personas con discapacidad a legalizar sus emprendimientos. Así lo dio a conocer Yader Guillén, miembro de esa organización. Es decir que las personas, aparte de que tienen un emprendimiento, pues tengan su parte legal en orden. Recordemos que hay una ley reguladora en donde dice que vos tenés que inscribir tu nombre o tu patente, tenés que solicitar a la DGI o reportar tu nombre, después tenés que ir a la alcaldía para solicitar un permiso para trabajar con el nombre. Y por supuesto, elaborar facturas, elaborar brochures, qué sé yo, cuántas pelerías vas a elaborar. Pero con respecto a recibos, facturas, comprobantes, todo eso es un proceso que se va a ir viendo en el transcurso del tiempo. Obviamente todo este apoyo que se va a brindar a las personas con discapacidad tiene que cumplir estrictamente con el cuerpo normativo de nuestro país. Guillén destacó que también trabajan en el tema de fortalecimiento y capacitación a la persona ciega y a la vez se les ha aperturado financiamiento a través de algunas instituciones del Estado. Obviamente esto es un tema que es cadena, es decir, después de que ya estás capacitado en, vos te capacitas para trabajar y más o menos el 70% de la economía nacional se mueve por empleos informales. Aquí no ha sido de la vista gorda, como decimos los nicaragüenses, la persona con discapacidad, porque ellos también trabajan con respecto a este tipo de situaciones. Aquí el Ministerio de Economía Familiar ha aperturado espacios y por supuesto financiamiento para personas con y sin discapacidad de manera indistinta. Obviamente siempre y cuando uno cumpla los requisitos que la institución pide, pues entonces sí hay apertura con respecto a esto para mover la economía nacional. Noticias 12, Darlen Tellez